Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Era una 2, una prueba con muchas vueltas, muchas opciones. Y bueno, para mí principalmente la dificultad ha sido el último salto, que es el salto que he derribado, porque si no tenía el mejor tiempo. Eran 5 trancos un poco arriesgando, al entrar arriesgando el penúltimo salto tenía 5 un poquito cortos. Y esa podía ser una dificultad porque llegabas ya con los cabells muy usados de girar por todas las opciones, ¿no? Para poder conseguir un buen tiempo. Y luego, pues sí, del campeño voy a correr con Clarín y con Ulises de Pomar, que es un caballo que lo coge hace muy poquito tiempo. Y bueno, pues en un principio, como he dicho antes, pues hoy ha ido muy bien. Si no hubiese ganado la prueba, si no llego a derribar el último y a ver si va en esta línea, pues pienso correr el campeño. Y luego Clarín de Llamosas, pues como un poco en su línea, es un caballo que ya no es tan rápido, pero es un caballo muy seguro. Hace muchos ceros, ha hecho cero hoy también. Y bueno, mañana y pasado, pues eso tengo previsto en que el campeño llegue en un buen momento de forma. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza.